Hola chicas, buenos días En este tutorial os traigo una cosita diferente Os voy a enseñar a hacer este tipo de adornos para el pelo Ya sabéis que están muy de moda Los lacitos, las cocas Entonces pues bueno Si no encontráis uno que vaya acorde con vuestra ropa Pues siempre os lo podéis hacer Si queréis ver como se hacen estas cositas Quedaros a ver el vídeo Bueno pues lo que vamos a necesitar es lazo El lazo se vende por metros Ya sabéis Elegís el color, el modelo que queráis Y necesitaremos uno anchito Y otro un poquito más estrecho Con medio metro de cada Suficiente, incluso menos Depende de lo grande que queráis hacerlo Pues más o menos Necesitamos los dos lacitos Unas gomitas de estas elásticas pequeñitas Y pues una horquilla O un pasador, dependiendo donde lo queráis poner después Bueno Pues os digo como se hace Bueno pues lo primero que vamos a hacer es la parte de abajo Lo que es estos dos lacitos que se ven aquí Los que son más transparentes que están hechos con lazo de tul Tul, gasa Entonces cogemos el lacito Y lo que vamos a hacer es partirlo a la mitad Las puntas Para que no se deshilachen Lo que vamos a hacer es quemarlas un poquito Cogemos un mechero Y justo una pasadita Nos quedáis ahí con la llama Que se os va a prender entero Entonces nada Justo así una pasadita Lo partimos por la mitad Aproximadamente La tijera Y quemamos también estos dos extremos Ahí Uno Y dos Bueno Ahora lo que vamos a hacer es Sin más Pasamos un extremo al medio El otro extremo También al medio Que monten ahí justo un poquito Lo plegamos así una gotita Cogemos un elástico Las gomitas estas Y lo hacemos un nudito aquí Damos vueltas en el medio Para que se queden sujetas Las dos Las dos partes del principio Ahí Ya tenemos un lacito Cogemos la otra mitad Y hacemos lo mismo Al medio Al medio Montándolo un poquito Y el otro elástico Ahí Vale Ya tenemos los dos lacitos Esto después Va a ir así ¿Lo veis? Es como si fueran las dos alitas De una mariposa ¿Vale? Bueno Lo dejamos ahí aparcado Y cogemos el finito Bueno Pues vamos a cortar Un trocito Así aproximadamente Que será Para Aquí Para este trocito Para darle después La vuelta Y que queden ahí sujetos Cortamos un trocito Y vamos a hacer exactamente Lo mismo Quemar Los extremos Y ahora Los extremos Del otro trozo Un poquito ahí Vale Cogemos el larguito Y hacemos pues como Una lazadita Aproximadamente Que quede En el centro Lo tenemos ahí Sin nudo Ni nada Justo pues colgando Y cogemos Las dos Lazadas grandes Que hemos hecho Y las ponemos Justo en el medio Ahí Lo veis Ahí estaría Ahora Con el trocito Que hemos cortado Pequeñito Lo que vamos a hacer Es darle la vuelta En el medio Y le damos Dos nuditos Uno Y dos Esto si queréis Le podéis dar Una puntadita Aquí en el medio O con un poquito De pegamento De silicona De lo que queráis Colocamos bien Donde más nos guste Y luego aquí detrás Lo que hacemos es O bien Ponerle una horquillita O coserle Una goma O un pasador Dependiendo un poquito Si queréis haceros Para coleta Para adorno O para lo que queráis ¿Habéis visto Que cosa más fácil Y que chulo queda? Pues nada chicas Ya tenéis Un complemento más Para poder poneros Ya veis Que cosa más fácil Más rápida Para las niñas Para nosotras También queda muy bonito No me he dado cuenta De deciros Si lo pegáis En una diadema En una diadema Que tengáis lisita Sin nada Sin ningún adorno Pues oye Pues la pegáis ahí Con un poquito De silicona En la diadema Y lo que os digo Otro adorno más Pues nada chicas Nos vemos en el siguiente vídeo Chao ¡Suscríbete!